¡Hola! Yo soy Tere y ya estamos a punto de empezar con el calorcito, entonces en este video voy a compartir con ustedes mis esenciales para verano. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decirles, así que vamos a empezar con el video. Mi primer esencial para el verano son los protectores de sol y con esto me refiero a protector de cara, protector de labios y protector de cabello. Para mi cara me gusta utilizar este bloqueador de Benefit que ya les había comentado antes, que es muy muy ligerito, entonces no pasa nada si te pones tu crema humectante todos los días, tu bloqueador y aparte tu base y tu primer y todo eso. La verdad este es muy muy ligero y casi no se siente. Y además es muy muy importante proteger nuestra carita, aunque no sea verano, sino todo el año. Para hidratar mis labios me gusta utilizar este bálsamo labial de Fresh, que también ya les he dicho que es buenísimo, hidrata súper súper bien los labios. Y para proteger nuestro cabello ya sea del sol o de la plancha o de la tenaza o de lo que ustedes quieran o de lo que ustedes utilicen, siempre es importante utilizar un protector de calor y este es el que he estado utilizando últimamente, lo compré mi mamá en México y me gusta bastante. Y bueno, muchas personas en verano se dan una vueltecilla en la playa o así, pero no todos podemos ir a la playa, a veces está muy caro, a veces está muy lejos o lo que sea y lo que no nos puede faltar es una alberca. Entonces nuestro siguiente esencial para verano son los trajes de baño o bikinis. Y bueno, yo tengo este aquí que ordené hace poquito de Airy que está súper lindo, todavía tiene la etiqueta porque no lo he estrenado y me fascinó el color y en verdad los bikinis, trajes de baños de Airy me encantan. Y yo sé que no todas nos sentimos muy cómodas en bikini, pero creo que ahorita está muy muy de moda utilizar un traje de baño completo, se ven súper lindos. De hecho he estado buscando en internet algunos, todavía no encuentro uno que me fascine, pero les prometo que pronto les voy a enseñar uno porque me encanta cómo se ven. Mi siguiente esencial para verano son los tampones. Estos que tengo aquí de Cotex me fascinan, son súper súper cómodos, el aplicador es muy fácil de usar y de verdad me fascinan. Y lo que más me gusta de esto es que hay para diferentes tipos de necesidades, hay para flujo moderado, flujo abundante, flujo extra abundante y todo eso. Y les voy a contar una pequeña historia de la primera vez que utilicé tampón porque yo empecé a utilizar tampón hasta hace apenas un año y medio y lo tuve que utilizar por una emergencia. Estaba en la boda de mi prima y ya saben, traía un vestido, estaba un poco pegadito y así. Y era necesario utilizar un tampón y yo jamás me había puesto uno en mi vida. Mi hermana me dijo, no te preocupes Tere, yo te ayudo, te explico cómo, shalala. Entonces fuimos al baño, me explicó cómo ponérmelo y cuando me lo puse fue como, ¿ya? ¿En serio? O sea, yo no podía creer que ya traía el tampón, en verdad. No se siente nada, es súper cómodo. Y les prometo que me la pasé bailando, fui la más feliz, estuve súper a gusto en la boda de mi prima y yo les recomiendo en verdad que prueben estos tampones porque como les dije son muy cómodos, son muy fáciles de utilizar y todo eso. Y yo nunca había utilizado tampón porque mi mamá siempre me decía, como no, mejor utiliza toalla y la mayoría de mis amigas utilizaban toalla. Y desde esa vez que utilicé tampón ya no dejé de utilizarlo. En verdad, si ustedes utilizan tampón saben de lo que hablo, es lo más cómodo del mundo. Y bueno, esa fue la historia de mi primera vez utilizando tampón. No sé si les interese, pero yo se las quería compartir. Y vamos a pasar con nuestro siguiente esencial que, en mi opinión, son las pestañas súper grandes, largas, negras, voluminosas y preciosas. Siento que en verano no está tan padre ponerte mucha base de maquillaje ni muchas plastas porque por el sol se nos empieza a ver la cara como medio pastosa y todo eso y no se ve nada padre. Y a mí la verdad me gusta traer como la cara bronceadita, chapeadita, natural, del sol y todo eso. Y lo que no puede faltar son unas buenas pestañas. Siento que te abren totalmente los ojos y se ven súper, súper lindas. Y bueno, ustedes saben que últimamente estoy utilizando estas de Lily Lashes y estas de Skido que las he utilizado durante mucho tiempo. La verdad, estas dos me fascinan. Si no eres de las que les gusta ponerse pestañas postizas, también está la opción de ponerse extensiones de pestañas. También se ven súper lindas. Y si tú ya naciste con pestañas largas y todo eso, lo único que te recomiendo sería un rimel waterproof para que no se te corra todo con el sudor, la alberca y todo eso. Nuestro siguiente esencial para verano es algo que ya les he mencionado muchísimo, muchísimo antes y son las blusitas off the shoulder o una como de este tipo que también son off the shoulder pero que tienen algo aquí como colgando. Se ven súper femeninas, súper sexys y me encantan porque se ve el bronceado aquí de los hombros. Y de verdad, ahorita estas blusas son súper fáciles de conseguir. Yo en serio, a cada tienda que voy encuentro una de estas y me fascinan. Creo que están súper de moda y se ven súper lindas. Y bueno, un esencial para mi cabello serían las ondas tipo como beachy waves y para esto existen algunos sprays que tienen como sea salt que ayudan a que nuestro cabello se vea como si acabaras de salir del mar y se ve súper lindo. Se ven las ondas como muy naturales y bonitas, pero hay algunos tipos de cabello que no reaccionan bien con estas como que se les ve tieso y todo eso. Entonces, si tu cabello no reacciona bien con los sprays de Sea Salt, yo te recomendaría que probaras una de estas varitas para ondular el cabello. También son muy prácticas y fáciles de utilizar. Y bueno, esos fueron todos mis esenciales de verano. Si ustedes ya están listos para el verano, me gustaría que le dieran manita arriba a este video. También me gustaría que me dejaran abajito en los comentarios cuáles son sus esenciales para este verano. También ya saben que en la cajita de información siempre les dejo todos los productos que mencioné en este video por si quieren checarlos. También les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo. Ya saben que los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y yo los veo en el próximo video. Bye. Esto a mí la verdad me encanta, se ve súper natural, creo que es muy, muy fácil de hacer y yo espero que a ustedes les guste muchísimo. Así que ahora vamos a pasar con el cabello. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero me hice un tratamiento en el cabello de queratina, entonces mi cabello ahorita está como súper manejable y eso. Y lo que necesitamos para este peinado son unas ondas como súper relajadas y así. Entonces voy a empezar a dividir mi cabello.